Nuevo capítulo de Tini y ahora con un blanco claro. Fue contra Tinelli. Sí, dos blancos, porque también por primera vez responde a todo lo que estuvo pasando con respecto a Cami Holmes y Rodrigo de Paul. Empezamos con lo de Tinelli, que la verdad sorprendió bastante. Ayer lanzó su nuevo álbum, Un Menchón de Pelo. Habíamos anticipado, ya cambió de noticias, que este álbum iba a ser completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados de Tini. Pero no nos esperábamos esto. Vamos a escuchar un poco de Ángel, que es esta canción en cuestión. Mirá. Bien, ahora en un ratito escuchamos lo que estuvo pasando, lo que canta esta canción. A ver ahí. Ahí se escucha, ahí se escucha. 2008, diciembre, fue un viernes, ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, cómo lo desmientes, cómo se perdona, cómo te arrepientes, si fueron hermanos y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes, le dieron la espalda y él siempre de frente, le dieron las gracias, lo empujan el puente. Yo ya entiendo bien lo que pasó, papá se fue y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatúa su piel. La mentira la huyó todo el mundo, la verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla todo Buenos Aires, deja que el tiempo se encargue. La verdad es que ni siquiera me querían contratar. Bueno, clarísimo y les pongo un poco de contexto para los que no saben. A ver, Alejandro Stoessel había sido un productor, pero legendario, de Ideas del Sur, fue echado justamente en 2008, ella es muy específica, fue un viernes 2008, porque en ese momento se habían reclamado los derechos de Patito Feo, se acuerdan, y finalmente pierde el juicio el padre, pero acá también lo que deja ver, y por primera vez ella habla de eso, fue todo el trasfondo que esto le provocó a toda la familia, porque es más, muchas veces se habla cuando se habla de la carrera de Tini, que si no hubiera sido por el padre, ella no hubiera entrado, y acá hay que marcar algo, porque ella de hecho no entraba a trabajar en ningún lado, justamente porque era la hija de Alejandro Stoessel, era el efecto contrario, ella entra y ella dice, el destino me convirtió en Violeta, porque justamente el castro de Violeta lo hace una productora extranjera, no es una productora de acá, entonces por eso ella consigue ese primer protagónico tan importante que marca su carrera, la verdad es que las letras, de hecho acá dice, la verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él, pero la justicia divina existe y sigue la canción, fue muy, muy explícita, no dejó nada al azar, por así decirlo, ni a ningún tipo de sugerencia, sino por el contrario, fue... Si Lely estaba, digo, era incopable. Bueno, otra cosa a resaltar, y la verdad que vale la pena, es que en un momento parece que le habrán pedido ir a cerrar en algún show de bailando, de show match, de lo que sea, y ella dijo que no, justamente por eso, era como que bueno, primero al principio yo no podía trabajar por justamente esto, y después terminaron invitándome a cerrar sus shows, y ella cuenta en la canción que efectivamente no fue... No lo nombra nunca. No lo nombra nunca, es como un sujeto tácito, pero que en este caso, y más que nada, con estos datos puntuales, viernes 2008, y todo lo que estuvo pasando, estás dando a entender. Obviamente que entras a las redes de Marcelo Tinelli ahora y tiene un hate con respecto a todos los fanáticos, le están escribiendo de todo en todas las fotos y los comentarios, pero esta fue una de las canciones... No, no entiendo, no entiendo. ¿Qué tiene Tinelli? Perdón, que tiene muchas críticas. Pero contra él, directo. Contra él, todos los fanáticos de Tinelli le están empezando a comentar porque se está dando a conocer estos detalles que no sabíamos con respecto a la vieja carrera de Tinelli. No, no, no responde nada. Gaza quedó en la generación, digamos, de Marcelo y de Alejandro, porque después Coti, Sorokin con Cande fueron, estuvieron junto con Tinelli y de Paul en su momento, digo, quedó en una generación, vi en la madurez de... Los pibes. Sí, de que ellos seguían. Y de hecho, Alejandro hizo un tuit hace un rato nada más, y solamente cito una parte, dice, tu mamá, Frambos, y yo sabemos lo que vivimos, sabemos lo que sufrimos y también los felices que fuimos y somos. Sí, realmente esto, más allá de ese momento, parece que a ella la interpeló y va demasiado. Y más que nada que fue al principio de su carrera. Y esto, que todo el tiempo se decía, bueno, sos la hija de Alejandro, obviamente te va a ir bien. Y todo lo contrario, no conseguía trabajo justamente porque era la hija de él. Todo esto la interpeló y demasiado. Y en estas canciones, en este álbum, que tiene 10 canciones, va atravesando todo un proceso. Yo les dije hace unos días que era correlativo. Todo va contando una historia, todas las canciones cuentan algo. Y llegamos a Ni de Ti, que esta canción, puntualmente, cuenta con una vemencia que es muy distinta a las canciones de todo el álbum. Con un enojo, se podría decir, porque habla del momento de Camila y de Rodrigo de Paul y de todo lo que se dijo al respecto. Y habla de la droga. Vamos a escucharla un poquitito también. Aplicame esto, aplicamela. Yo no me robé a nadie, que no hablo por los niños, acá dando a entender que no hablo por los niños de Rodrigo. Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tanta shit, o sea, tanta... Merda. Merda, gracias. Dicen que me escondo para tomarme una pil, una pastilla, una píldora, que por eso estoy skinny, flaca. Y habla de esto que se viene hablando ya hace unos... estos últimos años, meses, se podría decir, que muchas veces le acusaron a Tini de haberse drogado, de tener una adicción con respecto a las drogas. Y ella en un momento de la canción ya no canta, sino es que lo dice más hablado, dice... Lamento pincharles el globo, yo no me drogo. Después de muchos años de estar callada, me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy y qué hago con mi vida. Se había dicho en algún momento que parece que Camila en alguno de los mensajes dejó tras ver que... Le dijo a Tini como que era drogadicta, pero que realmente ella en esta canción aclaró. Y por primera vez habla de las drogas. Claro, pero le convendrá arrastrar esta mochila y no... Se ve que necesitaba la liberación. Se está exteriorizando todo, está sacando todo. ¿Vos pensá que ella se cayó? Mirá que es referente de muchos chicos. Sí, es verdad, es verdad. No sé si está bueno. Pero ella se cayó mucho tiempo, durante mucho tiempo, nunca deshizo. Nunca habló nada de todo esto. El tema es que esto tiene que venir de la mano de este análisis que ella... Claro, no debería revolver tanto y... Trabajar más el amor e ir para adelante. Fue un proceso catárquico que seguramente esto le habrá llevado muchísimo tiempo. Esta es una catarsis, la última canción justamente es Me Voy y muchos asustaron cuando tuvieron ese título. Y habla de, bueno, listo, ya está, solté todo lo que tenía que decir, ahora empieza una nueva etapa. Ojalá que esto sea así y ojalá que siempre prime la salud mental, obviamente, de Tini, que es lo más importante. Pero bueno, varias cosas que salieron a la luz, que no conocíamos, que no sabíamos y que ayer empezamos a conocer un poco más de este lado de la historia. ¿Puedo decir algo? Gracias.